Música Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, bienvenidos a Burlington, vean lo ocupado que está ahorita. Es increíble la cantidad de personas que entran a esta tienda tan temprano. Empezamos el día de hoy aquí en las bolsas, vamos a empezar con las mochilitas de la marca Seca. Estos precios originales de ellas eran de $178 dólares, las tienen por $60. Tienen sus agarraderas aquí, sus tirantitos de la parte trasera, un compartimento aquí y el grande. Y creo que otro aquí en la parte trasera, que lindo. Las tienen en este color y luego en este otro color que es exactamente la misma cosa. Y aquí veo otras más. Pero esta es como de lonita, de $60 dólares. Son así y así. Muy bellas las bolsitas. Aquí tienen la toe. Ojalá que la pudiera sacar, pero está atorada ahí. $60 dólares por esta. Está como acharoladita. Tiene cierre en la parte de arriba y creo que dos compartimentos a los lados y su correa para hacerse Fast Party. Vean, aquí tienen la otra. Esta me gusta más. Creo que tiene más compartimentos. Vean nada más la cantidad que tiene. Ya tomé esta. Otra en la parte trasera. Aquí en la parte de arriba tienen esta de la marca GKNY. Precio de ella, $55 dólares. Tiene un compartimento aquí. Un cierre en el centro y otro al lado. Betsy Johnson. Nunca puedo agarrar las etiquetas. $33 dólares por esta. Y esta sierra sí. Tiene su correa para hacerse CrossFit. Qué bonita, ¿verdad? Mis amigas creí que eran rosas, pero son tigres. Una súper grande de Animal Print. $37.99. Tiene cierre en la parte de arriba. Y esta es de la marca Yes. Vean, qué hermosa. Quiero decir que esta otra Yes que está aquí escondidita. Como que ya la miramos, pero como que no. $35 dólares por ella. CrossFit. Hermosísimo el color. Otra de la marca Yes. Vean, tiene su cadena así. Solamente abre de aquí. Tiene un cierre ahí y es todo. Vean estas bellezas que me encuentré aquí. De la marca Betsy Johnson. $25 dólares. Tiene su corazón sota ahí enfrente. Compartimento en la parte trasera. Que es así. Y abre de aquí nada más con un botoncito. Vean todo el espacio que tiene adentro. Claro. Como todo lo de ella, pon rositas en la parte de adentro. Hermosa, ¿verdad? Y aquí arriba de ella, de la marca Malibu Sky. $25 dólares. Está en un color como menta. A ver, ¿qué es esto en rosadito? Otra Betsy Johnson. De $38 dólares. Tiene cierre en la parte de arriba. Nine West. Con cadenas. Con cadenas. O más bien, toda la correa es una cadena. Tiene su amarraderita aquí. Vean que se puede hacer más corta. Este es así. Cierra en la parte de arriba. Y está hermosa. Están llegando nuevamente estas. De la marca Tommy Hilfiger. En diferentes colores. La he mirado en negro. Navy Blue. Y este color. De $23 dólares. Doble cierre. Aquí veo un color muy fuerte. Ay, Dios mío. Todo se está cayendo. Es de la marca Jessica Simpson. En $25 dólares. Es así. ¿Qué tumbamos? Un Adidas, mis amigas. Es una mochilita de $25 dólares también. Vean esta en moradito. Está hermoso. El color. Esta creo que va a ser Aldo. De $28 dólares. Nine West en rojo. Pero ¿saben qué? No tiene el precio. Adrián Vitidini. Trae esto incluido. $30 dólares por ella. Tiene cierre en la parte de arriba. Vean esos colores tan bellos que están llegando. Creo que esta va a ser Betsy Johnson también. No veo por dónde sacarla. Está apretadito de bolsas. Bueno, vamos a mirar esta de $25 dólares. Es vegana. En azul. Y aquí está esta Betsy Johnson que se me hizo hermosa. $28 dólares por ella. Tiene cadenitas en la parte de enfrente. Y es así. Ya que andamos aquí, pues de una vez vamos a mirar la que está aquí en la parte de atrás. Que es como una bolsa para el gimnasio. Es de la marca Reebok. En un color lilita moradito. Es de $15 dólares. Jessica Simpson. $30 dólares por esta. Vean esta qué bonita. También vegana. De $28 dólares. Esta parece que trae un pouch dentro. Ok. Ya andamos en la sección de carteritas. Empezamos aquí con esta de la marca Tommy Hilfiger. $18 dólares por esta. Es así de la parte de adentro. Y esta no tiene cierre en la parte trasera. Ok. Hay mucha de la marca XO. Como pueden ver. En diferentes colores. Estas van a estar bien baratas. $9 dólares por estas. Y vean esta de Steve Madden. Tiene espacio para sus tarjetas ahí. El cierre. De $15 dólares. Toda negra. Y también no tiene cierre en la parte trasera. Steve Madden. En $13 dólares. El color está hermoso, ¿verdad? A ver. ¿Qué es esto? Madison Eye. $5 dólares por estas. Súper baratas. Ok. Veo aquí. Una cajita de Yes. Pero vamos a ver qué tiene adentro. Ya la hemos mirado, mis amigas. Son de $20 dólares. Carteritas. Y más carteritas. $9 dólares por esta. Y Bandolini es la marca. Y es de $7 dólares. Otra Nicole Miller. Pero parece que dice volar a nadie. No está completo el set. Juicy Couture. En $13 dólares. Todos se vuelan aquí. Vean esta qué bonita. De la marca Yes. $20 dólares por ella. En relojitos. Aquí encontramos este digital. De la marca U.S. Polo. Trae esto incluido. $17 dólares por él. Y vean estos hermosos. De la marca Juicy Couture. $16 dólares también. A ver aquí hay unos aretitos volteados hacia abajo. Son Adrián Vitidini en $5 dólares. Otro de la marca Juicy. En $16 dólares. Todo se está cayendo. Mis amigas. Está llenito. Beverly Hills Polo. Este vean traen dos sets de aretitos. La cadenita. Y el reloj en $25 dólares. El reloj es así. Bell & Tracy. En $21 dólares. Pero vean este tiene su pulserita. Y el reloj. Muy hermoso. Otro de la marca Juicy que está un poquito diferente. Me imagino que va a ser de $17 dólares también. Y sí. Es así con sus brillitos. Tahari. El set de aretitos. La cadenita y el reloj. En $23. Y el último relojito. Ya no vamos a tentar nada mis amigas. Que tente una cosa y se cae todo. $25 dólares de la marca Jessica Simpson. Vean qué belleza. Y llegamos a los zapatos. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Calvin's en $6,50. Estos tienen azul. Son de $28 dólares mis amigas. Que están hermosos. A ver aquí veo unos DKNY. Son así. Creo que estos ya los hemos mirado anteriormente. En $8,50. Vean estos Nautica. Que acabo de encontrar aquí. $20 dólares por ellos. Son en tamaño 6. Qué bonitos, ¿verdad? Marca Harborside. Son flats en $15. Vean estos de perlitas. Son todos plásticos de la marca Jessica Simpson. Solamente $10 dólares. Aquí tenemos guarachitos. $23 dólares en tamaño 7,5. No dejaron de traer guaraches este año. Vean ahí tienen otros. Como que llevo una caja. Calvin's en $8. Estaban de $37 a solamente $35. $2 dólares de rebaja. Vean estos en rosadito. Marca Pony. Y la marca Pony no tiene precio. Más guarachitos. Tommy Hilfiger. Con un taconcito ligerito. Muy chiquito. $27 dólares por ellos. Y estos se me figuran. Como de la película Wednesday. Más bien de la serie. En $20 dólares. La marca es Bamboo. ¿Ya la miraron mis amigos? Está buena. Está buena la serie. Me lamenté creo que como en dos días yo. No tengo control. Ok. Skechers sin cinta. En tamaño 8. Estos son de $40 dólares. Vean estos otros. También de la marca Chassica Simpson. Creo que son un poco diferentes que los otros que acabamos de ver. ¿Verdad? Les digo que mi cerebro de gallina se me olvida rápido lo que acabamos de ver. Calvin's. Estos eran de $35. Los tienen por $30. Y son en tamaño 7. Otros hermosos de la marca Gess o GBG. $18 dólares por ellos. Qué bonito color. Creo que estos son Tommy's. $33 dólares por ellos. Muy bonitos. Vean estos altos. De la marca Gess. $35 dólares. Pero están súper pesados. Estos colores se me hicieron hermosos. Son de la marca Lifestrate. Y en tamaño 7. $25 dólares. Tienen muchos zapatos muy bonitos el día de hoy. Con mucho brillito. Estos son de la marca Gess. También guarachito. $23 dólares por ellos. Y GKNY brillosito. De tamaño 13. Nunca había mirado tamaño 13 de mujer. Skecher. Sin cinta. En tamaño 7. $35 dólares. Vean qué hermoso el color. Y aquí veo arriba algo diferente. Todavía ni acabo de enseñarles algo cuando ya mi ojito anda vagando por otros lados. Este es el 7. De la marca Calvin. En $35 dólares. Este color nunca lo había mirado por aquí. Siempre estamos acostumbrados. Más bien yo estoy acostumbrada a lo blanco, lo negro y lo cafecito. Color como mocha. Seca. Estos están bastante pesaditos. De la marca Calvin. Son en tamaño 7. ¿Qué? ¿Qué? Voy, 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 voy. ¿Precio? ¿Dónde lo tendrá? Bueno, si no lo tiene este, lo va a tener este. $35 dólares. Vean, son todos negros. Nada más tienen su seca, creo que aquí, en la parte de adentro. Y en la parte de abajo. Qué diferente. Estoy acostumbrada que traigan seca escrito por todas partes. Estos ya los hemos mirado. Pumas. En tamaño 10. Es un tubo rebaja de zapatos. $25 dólares por esos. Estos en dorados. Tamaño 6. De $20 dólares. Y son de la marca GBG. Vean, en negro. Por $18 dólares. Y aquí tienen otros que son Harborside. Igual, mis amigas, $16 dólares esos. Pumas super coloridos. Son de $35 dólares. Y estos son así. Vean nada más cuánto color. Ok, mis amigas, miramos unos cuantos cintos y creo que nos vamos. $17 dólares por este set de dos de la marca Michael Kors. Steve Madden. Estos ya los hemos mirado antes. $10 dólares. Son tres cintos. Vean, aquí tienen Michael Kors y no son reversibles por $20 dólares. Aquí parece que tienen un CK de $13 dólares. En tamaño grande. Y estos sí son reversibles. De la marca Michael Kors. Tamaño grande. Cinto negro. $20 dólares por él. Así de un lado, así del otro. Me gusta el color. Tienen parece que otros colores de los no reversibles. Que son así, negro, así. Estos de la marca Anne Klein en $8 dólares. Son dos de ellos. Está uno súper delgadito. El extra grande de la marca MK. Este sí es reversible. $20 dólares por él. Así de un lado y así del otro. Qué bonitos, ¿verdad? Qué bonitos todos. A ver. No hay más. Estos ya los miramos. Estos de Madden Girl. Tres cintos en solamente $8 dólares. Bueno, mis amigas. Aquí las dejo. Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre estar conmigo. Nos miramos hasta la próxima. Adiós. Adiós.